La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 Bárcenas me enseñó Y ellos me protegieron La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Hago esta reflexión Contra nuestra inferioridad física Y eso fue un cambio que se produjo Y eso fue un cambio que se produjo en la Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de de dirigentes que están aquí, de prensa que está aquí y otros muchos. En esos años, del 96 al 2000, se vivió posiblemente los mejores años de la humanidad desde entonces, de toda la vida hasta entonces. Y todo eso fue por muchas razones, entre otras razones derivadas de ayuda de muy buena mano desde el Consejo Superior de Deportes. Que hay que decir, ahora que se habla tanto de planes, que todos los proyectos de formación y de jóvenes, desde hace muchos años, vienen existiendo en el Balomán Español a partir de las ayudas del Consejo. El Balomán Español siempre hizo muy buen uso de esa actividad en todas las concentraciones de verano. Por esa razón, tenemos una muy buena cantera. La vuelta a entrenar con el Balomán Ciudad Real, una vez que dejé la federación y estaba prácticamente retirado, fue encontrarme con una competición diferente. Encontrarme con el profesionalismo total. Me gustó menos. Me gustó bastante menos. Porque ahí hubo que fraguar ciertas cuestiones en contra de determinados principios. Pero hubo que afrontarlo. Tuvimos los éxitos y ahí sí que obligaban los resultados. Posteriormente, la federación, la responsabilidad de la federación, me abrió un mundo nuevo para el cual yo no estoy preparado. Yo no estaba preparado. Por dos razones. Una, porque lo mío era entrenar. Y dos, porque nunca me gusta jugar con dos caras. Siempre cara y cara, no cara y cruz. Hay que ir, si es poco la verdad. Por lo tanto, amigos, todos los que estamos aquí, hagámonos un homenaje de todos los que están fuera y todos los Balomán españoles. Todos hemos contribuido a los mundiales, europeos, medallas, olímpicas, alegrías y naturalmente a decepciones. Tengo que recordar aquello que siempre decía. Las derrotas enseñan más que las victorias. Se celebran menos, pero enseñan más. Ahora, estamos en el momento de las victorias y toca disfrutar de ese nivel conseguido por todos y entre todos a lo largo de tantos años y que a mí me ha permitido la opción de ayudar. Junto a ello, este sentimiento de amistad que aparece hoy y de cercanía, que realmente es de una enorme satisfacción. Yo creo que en este camino he sentido que algunos han abandonado o como algunos he tenido decepciones. Seguro que alguna culpa habré tenido yo. Hoy, especialmente, agradeceros vuestro cariño y este monaje. Lo sé muy bien. Gracias a los que han organizado desde el corazón. Muchas gracias y un amplio abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.